Buscan los candidatos en San Ignacio el apoyo de la gente. Durante la semana del 27 al 4 de mayo, estas son las actividades de los candidatos en Facebook que buscan el voto de la gente de San Ignacio para llegar a la presidencia del municipio. Con su página, San Ignacio Late Verde, que tiene 539 amigos, José Luis Ramírez destaca sus visitas a las comunidades de Presa de Barajas, El Vivo Orero, San Vicente y La Trinidad, además de la visita a la Comunidad de Los Dolores, donde manifestó que la gente del Verde sí cumple y que la gente lo conoce y sabe que es una persona trabajadora y decidida. En tanto, Chong Jiménez, del Partido Humanista, con tan solo 150 seguidores en su página de Facebook, no presenta actividad desde el 23 de abril. Cleofas Orozco, abanderado del PRI con 841 seguidores, destaca en su página la reunión que tuvo con la gente de la Colonia San José, donde habló de las necesidades de impulsar el empleo en el municipio, además de agradecer a la gente del Durazno por haberlo recibido. Chuy Campos, candidato de Acción Nacional, con 196 amigos en su página, hace mención de sus visitas a las comunidades de La Trinidad, Jaquetas y San Vicente, y destaca el evento que realizara en la plaza principal, que incluyó una caravana de autos y el mitin donde estuvo acompañado por algunos panistas destacados del Estado. Finalmente, José Luis Orozco Palos, con su página Movimiento Ciudadano San Ignacio, con más de 1,596 amigos, hace constancia de algunas comunidades visitadas, pero destaca el evento del 3 de mayo en la plaza principal, con la caravana ciclista y el mitin en la plaza, donde estuvo acompañado por las candidatas a la diputación local y federal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.